Clásicos en la historia Octubre 14, en 1789, en Estados Unidos, George Washington proclama el primer vía de acción de gracias. En 1940, nace Cliff Richard, uno de los pioneros del rock and roll en Inglaterra. En 1946, llega también al mundo Justin Hayward, cantante, guitarrista y compositor del grupo The Moody Blues. Dieciocho años más tarde, en 1964, el estadounidense Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz. Una década después, en 1974, llega al mundo Natalie Maines, cantautora estadounidense de la banda Dixie Chicks. En 1976, tras conflictos, violencia machista, infidelidades y demás, Tina Turner se divorció de su marido y pareja artística, Ike Turner. Décadas más tarde, ya en 2006, muere a los 69 años de edad Freddy Fender, de nombre real Valdemar Huerta, de cáncer de pulmón. En Corpus Christi, Texas, cantante y compositor de ascendencia mexicana. Se dedicó con pasión al Tex-Mex, el rock y el country. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9. Conectando cada época. Un otoño común. Gracias.